Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bueno, este, les digo buenas tardes porque la verdad aquí ya es tarde. Creo que van a ser las 5 de la tarde, este día domingo 5 de julio. Pues fíjense que ahora, este, decidí hacer unos panes mejor conocidos como sándwiches salvadoreños. Este, ahorita les quiero enseñar los ingredientes que llevan estos panes salvadoreños. Así es que vamos a empezar con el ingrediente principal que es el pollo. Miren, este pollo ya está cocinado. Son pechugas. Es, este, yo la pechuga la sofreí primero y hice la salsa. Esta salsa viene siendo de tomate, cebolla, chile verde, ajo, hojas de laurel, pimienta y comino. Y achote, un poquito achote para que se vea un poco rojito. Este pollo ya está, ya está listo, solo de preparar los panes o sándwiches. Eh, son puras pechugas. No lleva nada de hueso. Entonces, eh, no les hice desde un principio porque esto lleva un poco de tiempo. Aunque sea poquito, pero lleva tiempo. Entonces, ahora les quiero enseñar el resto de ingredientes. Miren, como pueden ver, esos panes o estos panecitos ricos, sabrosos, deliciosos, van a llevar lechuga romana. Van a llevar tomate, perdón, rábano, pepino. Y van a llevar este que se llama, ¿cómo se llama este? Ya se me olvidó. Cilantro. No, no es cilantro, es berro, perdón. Berro. Este, mi nieta dijo cilantro, pero es berro. Es rico, es rico al que le gusta y al que no le gusta pues es un poco amargo, amarquito. También va a llevar remolacha, que en unos lugares lo conocen como betabel. Eh, va a llevar huevos, estos huevitos ya están duros. Eh, si quieren uno entero en cada pan, uno entero y el que quiera la mitad, pues la mitad. Van a llevar mostaza, eh, mayonesa y salsa inglesa, mejor conocida, perri. Salsa perri. Estos son todos los ingredientes que van a llevar estos panes. Y, eh, puse el pollo, eh, a, a que hirviera para que cuando ya se toque empezar a hacerlo, este, este calientito. Que no es necesario, pero, es, es, es el, al gusto de cada quien, ¿verdad? Entonces, ahorita, ¿qué más les iba a decir? Oh, también les quiero enseñar el, el pan francés. Les voy a enseñar el pan francés que aquí lo tengo. Lo acabo de hornear, miren cómo me quedó de bonito. Miren, no, es mentira, no lo horneé yo. Lo fui a comprar, este, aquí son, no sé, la verdad no sé cuánto. Son como unos siete, siete dólares, creo, ocho dólares de francés, miren. También, porque, este, la verdad de las cosas, si se quieren comer uno, dos, o tres, hay para, para comer lo suficiente. Les digo que estos panes son muy deliciosos, riquísimos. Si no los han probado, sí los invito a que los prueben. También, otra cosa que pueden llevar, que le pueden poner, son, es, curtido, curtido de, de repollo, con mayonesa también. Esa es opción de cada quien. Yo tengo un curtido, que es con vinagre, y el que quiera, pues, le voy a poner. Entonces, cuando yo ya esté preparando el primero, les voy a enseñar cómo se preparan. Bueno, entonces, ahí, pues, voy a, a continuar, verdad, para que ustedes sigan viendo. Y, qué más les iba a decir, lo vamos a, hoy, vamos a saborear un jarrito mandarina. El que quiera, y el que quiera, este, otra clase, vamos a, van a tomar otra clase de bebida. Como, por ejemplo, Coca-Cola, no sé. Porque, también les iba a hacer una horchata, pero ya no me dio tiempo. La verdad, ya no me dio tiempo. La horchata es muy rica también. Pero, el día que se la, que haga la horchata, les voy a hacer el video, porque esa horchata que voy a hacer, es, de algo que yo preparo. Entonces, ahí voy a continuar para que ustedes vean, todo, cómo es el procedimiento. Lleva un poquito de trabajo. No, más, más en el pollo. Ya en el resto de cosas es fácil. Pero, les digo que son ricos los panes salvadoreños. Les podemos decir panes salvadoreños, les podemos decir sándwiches salvadoreños. Son riquísimos. Bueno, aquí les voy a hacer la demostración, cómo se hace un sándwich o un pan salvadoreño. Como pueden ver, ya aquí lo abrí, así con este cuchillo aquí lo abrí. Y se abre bien, bien abiertito. Y se le pone, este, mayonesa. Se le unta bastante mayonesa. Hay personas que le ponen la mayonesa y la mostaza junta, pero yo lo hago así. Miren, ya está aquí. Entonces, voy a agarrar una hojita de lechuga. Digo una hojita, pues no está tan chiquita, pero yo la voy a agarrar así. Se la voy a poner acá, miren. Así. Entonces, lo que voy a hacer yo es ponerle un pedacito de tomate, pepino. Le voy a poner dos pedacitos de pepino, rábano. Y, este, lo que les dije, este es el berro. Le voy a poner berro. Miren, miren cómo se ve. Aquí ya está formado el, el, cómo se llama el pan. Eh, le voy a, de, betabel no le voy a poner. En este no quieren betabel, quieren huevo, dice. Le vamos a poner una rodajita de huevo, que están bien pequeñitos los huevitos. Parecen de paloma, pero, están ricos también. Entonces, yo el pollo ya lo tengo acá. Para este primer pan, yo ya tengo el pollo. Que les dije que era pura pechuga. Este, no le quise poner pollo, pollo con hueso, porque de todas maneras el hueso se tira. Entonces, compré pura pechuga. Perdón. Ya se me salió un pollo. O no, un gallo, quiero decir. Bueno, entonces, ahorita, yo ya le puse el, cómo se dice el, el pollo. Ahorita le voy a poner la salsa. Le voy a poner poquita salsa. Depende, si quieren más salsa, le puedo poner más salsita. Entonces, ya está aquí el primer pan. Ahorita lo vamos a poner aquí en el, en el plato. Le tenemos que decir a la persona que se lo va a comer, que con cuidado. Oh, miren cómo quedó. Bueno, pues aquí, como pueden ver, yo continúo acá. Este, ahorita ya hice el primer pan. Y voy a hacer otros, como cinco más. Eso es para empezar, miren. Se ven bien bonitos los colores. Este, voy a preguntar a, a los demás que si quieren el huevo entero, porque también se puede poner el huevito entero. Eh, al gusto de, de la persona, ¿verdad? Entonces, yo voy a continuar ahí, este, grabándoles, para que ustedes vayan viendo el procedimiento. Vieran qué ricos, qué ricos son, y huele bien rico el pollo. Bueno, entonces, aquí ya voy por el segundo, por el segundo pan. Y, ¿qué les iba a decir? Este, este, este sí lo van a querer, pues, con todo. Con todo. Ya le puse aquí la, la mayonesa. Y, ahorita le voy a poner la lechuga. La lechuguita, miren. Aquí está la lechuga. Le voy a poner este, pepino. Le voy a poner tres pedacitos de pepino. Si quiere más, que se repita, dice. Así es el dicho. Quiere más, se repite. Este le voy a poner tomar. Este sí quiere tomar. Al otro le puse tomate, pero se lo tuve que quitar. Me dijeron que no quería el tomate. Miren, aquí lo estoy haciendo ya. Remolacha, que es la betabel. Este, ¿cómo se dice? Este es el rabanito, también. Este es el rabanito, varios pedacitos de rabanito. Es rico. ¿Qué más me falta acá? Eh, ya le puse, oh, el berro. Oh, lo principal, imagínense. Este berro, ya les digo, este berro es rico. Y miren cómo me salió. Bueno, no lo compré yo. Me lo, lo mandé a comprar y salió bien verdecito, miren. Fresquito, bien fresquito salió el berro. Bueno, aquí está ya el segundo pan, que aquí solo le falta el, el, como se dice, el pollo. El pollo, pollo, pinpollo. Este, le vamos a poner un pedazo de, un pedacito de pechuga. Este, le gusta, le gusta con bastante, ¿cómo se dice? Con bastante jugo. Lo único que a veces el jugo se sale. Se, se sale, se cae, pues. Pero por eso tienen que tener cuidado. Aquí le estoy poniendo el, el, como se llama el jugo. Tienen que tener cuidado para, si se cae, no importa. Pero si cae en la ropa, sí importa. Entonces le voy a poner el huevo entero. Sí, dice, que lo quiere entero. Como, miren qué chiquitito está. Ah, quiere mostaza. También le vamos a poner de esta salsita. Salsita negra. Esta se llama perla. Inglesa le decimos nosotros también. Salsita inglesa. Le vamos a poner, este, mostaza. Siempre hay que batirla por cualquier cosa, ¿verdad? Para que no le salga, ¿cómo se dice? Agua. Miren. Les voy a enseñar este panote. Miren. Panotote, ¿ves? No sé si lo alcanzan a ver. Yo digo que sí lo alcanzan a ver. Este, dice mi esposo que me va a grabar para que lo vean bien. Miren. Se les antoja un pan así. No, no está grabando bien. Bueno. Miren. Así quedó. Le vamos a poner otro poquito de juguito. De juguito digo yo, es de agüita. Vaya. Miren, A. Ahorita va, se lo vamos a servir aquí y él va a tomar aquí. Miren. Así quedan esos panes. Atrévanse a hacerlos. Es fácil. Solo es de hacer el recado con tomate, con cebolla, con chile, especia. Lo pueden hacer de pollo, de todo el pollo, de todas las piezas de pollo. Lo pueden hacer solo de pechuga. Esa es opción de cada quien. Y les digo que son deliciosos. Rico, rico, rico. Este, ahorita voy a continuar porque todavía me faltan que hacer. Bueno, este, ahí voy a continuar para que ustedes sigan viendo. Voy a sacar el curtido. Bueno, aquí les voy a enseñar lo que quedó ya de estos panes. Que no quedó nada. Miren. Como pueden ver, aquí donde estaba todo lo que era el vegetal. Ya hasta el traste quedó lavado. Bien lavadito. Y lo único que quedó de todo fue esto. De ahí todo, todo se terminó. De la ollita del pollo, esto fue lo que quedó también. Aquí creo que solo quedó un pedacito de pechuga. Así es que todos se comieron dos, cada uno. Este, pero lo bueno y lo más importante fue que alcanzó para todos. Lo que sí me quedó fue pan francés, que me quedaron como unos 10, 12 panes franceses. Pero esos los vamos a usar para comerlos con crema o con huevo o con frijolito. Entonces, esto fue el resultado final. Lo bueno, pues como les vuelvo a repetir, que se acabó todo y me fue bien. Me fue bien. Porque todos se repitieron. Este, y aquí pues estamos ya terminando casi ya de limpiar aquí un poco la cocina. No vamos a dejar perfecto, perfecto, pero sí vamos a tratar de limpiar un poco para que mañana, este, para que mañana ya amanezca limpio, ¿verdad? Ya mañana, pues, si hay que hacer otra cosa, pues se hace. Pero ahorita, como les digo, miren, todo limpito. Y acá también, si pueden ver aquí ya la cocina, pues, también ya se está lavando hasta la olla. Y ya, gracias a Dios. Bueno, este, hasta aquí voy a llegar con este video. Este, cuídense. Y ahí me van a ver después de este, me van a ver en el próximo video. Adiós, adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.